En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de ese país del pacto nuclear con Irán y restableció las sanciones económicas contra el país. El pacto firmado con otras cinco potencias en el 2015 buscaba evitar que Irán desarrollara armamento nuclear en al menos los siguientes 10 años. El anuncio se suma a una serie de decisiones tomadas por el presidente Trump que aíslan a Estados Unidos de distintos esfuerzos globales. El facto es que este fue un acuerdo horrible, unicidado, que nunca hubiera sido hecho. No traía calma, no traía paz y nunca lo hará. Por eso, estoy anunciando hoy que los Estados Unidos se retirará del acuerdo del pacto nuclear nuclear de Irán. En el pacto nuclear que entró en vigor en enero de 2016, Irán se comprometía a desconectar dos tercios de sus centrifugadoras, sacar de su territorio un 98% del uranio enriquecido y cancelar con cemento su reactor principal de plutonio. A cambio, podía acceder a 100 mil millones de dólares que estaban congelados en el extranjero, volver a vender petróleo en el mercado internacional y utilizar el sistema financiero global. En Twitter, Emmanuel Macron dijo que Francia, Alemania y el Reino Unido, otros países que suscribieron el acuerdo, lamentaban la decisión de Estados Unidos. Rusia no descartó la posibilidad de convocar a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya agencia atómica ha reportado que, de acuerdo a una inspección hecha en agosto de 2017, Irán cumplió con las condiciones del acuerdo.